En este video voy a actuar como su hermana mayor, así que vayan por su tecito, vayan por su bebida de elección, vayan por un snack y siéntense conmigo en esta mini billamada. Es la medianoche y vamos a hablar acerca de algunas cosas que han estado en mi mente sobre vivir sola, sobre la disciplina, sobre organizarte mejor y también sobre dejar en el pasado a ciertas personas. Porque genuinamente no vinimos aquí para caerle bien a todos y eso está perfecto. Hace poco les pregunté por YouTube en una publicación sobre temas que querían que hablara en uno de estos videos. El tema que más se repitió es lo de vivir sola. Y quiero aclarar que yo no vivo sola sola, vivo con mi hermana mayor, pero prácticamente vivo sola porque nuestros horarios no se alinean para nada. Hay días en los que ni siquiera la veo y desde los 17 años no vivo con mis padres. Desde hace 10 años porque tengo 27 ahora mismo y creo que aunque me costó muchísimo el adaptarme a una nueva ciudad, el adaptarme a vivir sin mis padres, ahora puedo decir que ha sido una excelente experiencia para poder tener más autonomía, para poder administrar mejor mi tiempo, también mi dinero y también sentir un poquito más de paz en los días en los que mi mente no puede parar. Y el estar sola sí me genera un poquito de incomodidad porque yo amo estar con personas, me gusta salir, hablar con amigas. De vez en cuando realmente no soy una persona que busca aislarse, pero muchas veces eso es lo que sucede cuando vives solo porque pasas muchísimo tiempo con tu compañía. Pero con esa introducción vamos directamente con las preguntas. La primera pregunta acerca de esto es ¿Cómo ha sido vivir sola? Siento que ha sido una experiencia buena. Ya les digo, yo no vivo sola sola, vivo con mi hermana mayor. Las dos tenemos distintas personalidades, las dos tenemos ritmos circadianos súper distintos y está perfecto. Pero en sí ha sido una bonita experiencia. Yo creo que todas las personas deberíamos vivir solos si es que se da la oportunidad. Yo sé que a veces no es posible por temas económicos, por temas también de salud mental. No es bueno a veces estar completamente solos. Yo sí creo que a veces cuando estamos en momentos de mucha ansiedad o cuando estamos en momentos de depresión, es peligroso el estar solos completamente. En ese sentido sí deberíamos buscar ayuda externa, profesional y también un soporte familiar. Sin embargo, el vivir solo no solo te enseña a vivir solo en sí, te enseña mucha paciencia. Sinceramente, siento que he aprendido muchísimo acerca de mí, acerca de mis tiempos, de lo que me gusta, de lo que no tolero. También puedes decorar como te guste a ti. Puedes, no sé, romantizar el ordenar tu espacio, romantizar el trabajar en casa, que es algo que yo hago muchísimo. Yo trabajo desde casa y prácticamente paso todo el día aquí, en estas paredes. Se me hace un poco monótono a veces, pero al mismo tiempo me encanta y agradezco muchísimo el hecho de que puedo trabajar desde casa y de que tengo este espacio gracias a mis abuelos. Afortunadamente no pagamos renta con mi hermana porque este edificio es herencia. Y mis papás nunca han sido de los que nos van a cobrar, si es que ellos saben que no tenemos los medios aún para solventarnos todas las cosas. El año pasado me fue muy, muy bien económicamente. Este año no tanto y cuando eso pasa, mis padres sí me ayudan, sí nos ayudan. Al menos mi mamá perdió a sus padres súper joven y siempre quiso, cuando ya tuviese hijos, estar para sus hijos lo más que pudiera. Y mi papá también perdió a su mamá más o menos joven. Siempre ha sido como esa retribución. Si nuestros abuelos trabajaron muchísimo y nuestros padres nos pueden ayudar, lo van a hacer. La siguiente pregunta es ¿Cómo es estar alejada de tu familia? Al principio les digo, sí fue un shock bastante fuerte porque yo me quería quedar en Puerto Viejo, que es otra ciudad de acá de Ecuador. Ahora mismo vivo en Cuenca. Yo quería vivir ahí para siempre. Tenía mis amigos, tenía mis primos. Yo soy muy, muy cercana con la familia de mi mamá, con mis primos de parte de familia de mi mamá. Acá sí tengo familia de parte de mi papá, pero solo me llevo con una de mis primas. Y nunca tuve esa cercanía con mis tíos, mis otros primos. Entonces creo que sí me ha costado bastante el adaptarme, el estar alejada de la familia de mi mamá. Pero lo bueno es que yo sigo en contacto por redes sociales, por mensajes. Pero no es como un apego de que necesito verte todo el tiempo. Necesito hacer cosas todo el tiempo contigo. Necesito estar sí o sí en Navidad y Año Nuevo. No, la Navidad, el Año Nuevo. A veces mis papás vienen, a veces no vienen, a veces vienen para mi cumpleaños, a veces no vienen. Y está perfecto. También la distancia. Son ocho horas de manejo, mi papá ya está mayor. Y manejar de ida y vuelta es pesado, es pesado. Y yo sé el esfuerzo que implica. Así que por ese lado no nos presionamos por vernos todo el tiempo. Con el saber que la otra persona está bien, con el saber que la otra persona está gozando de salud, ya estamos bien. Y también yo creo que ahora que vivimos lejos nos llevamos mejor. Porque a veces con mis papás, esto decimos mi hermana y yo, nos hemos dado cuenta de esto. Nosotras somos signos de tierra y aquí voy a comenzar con la astrología. Pero oigan, es cierto, al menos en nuestro caso. Mi hermana y yo somos signos de tierra, Viru y Capricornio. Y mis papás son signos de fuego, Leo y Sagitario. Y ellos dos contra nosotras, Dios mío. A veces era insoportable que estuviésemos los cuatro en un mismo techo. Entonces, ahora que cada uno tiene su espacio, ahora que nos vemos de vez en cuando. La distancia sí hace que a veces te acerques más a las personas que quieres. Al menos en nuestro caso, si es así en nuestro caso. ¿Cómo irte a vivir sola en la universidad? Yo me fui a vivir sola. Vine acá a vivir sola por la universidad. Yo creo que de otra forma no me hubiese venido a vivir a los 17 acá sola. Sin mis padres, solo con mi hermana. Y lo de la universidad fue como algo de, ok, mi hermana ya está estudiando allá. Siento la obligación de ir. Y no lo pensé demasiado porque tampoco había otra opción. Había muchos problemas familiares en el momento. Siento muchos problemas económicos en el momento. Y la mejor opción era venir acá porque la universidad es pública. Y así iba a ahorrar un montón de dinero también en renta. Porque no tenía que ir ni a otra ciudad a pagar renta. Porque este espacio, ya les digo, es nuestro. Lo mejor que pude hacer es venir antes de que comenzara la universidad. Vine como dos meses antes de la universidad o un mes. Pude adaptarme un poquito a la ciudad. Pude conocer ciertos lugares. Me adapté un poquito también al clima. Porque el clima de Puerto Viejo, en donde yo vivía, en donde viven mis padres actualmente, es cálido. Es bastante cálido. Y acá es frío. Sí siento que fue un cambio bastante drástico. Un cambio de ambiente. Un cambio de todo. Yo sé que al principio es horrible y sientes que no te vas a acostumbrar. Yo sentí que por los primeros dos años, tres años, no me iba a acostumbrar nunca. Pero ahora que ya llevo diez años aquí, más del tiempo de la universidad, si me siento bastante adaptada y si me gusta vivir aquí. Me encanta vivir aquí. Y ahora la siguiente y última pregunta relacionada con esto de vivir sola es ¿Cómo balancear vivir sola y trabajar? Yo trabajo desde casa. Antes no trabajaba desde casa. Era parcialmente desde casa y luego tenía que ir a mi trabajo de vez en cuando, a grabar contenido, a hablar con mi jefe. Lo que yo hacía es tratar de ponerme horarios. Siempre he sido una persona de ponerse horarios fijos, de tener un calendario. De hecho, por acá en tarjetas les voy a dejar unos videos que hice de organización en donde tenía todo organizado por bloques de horas y todo de esa forma fluye muy muy bien. Para mí el trabajar desde casa tiene pros y contras. Siempre todo va a tener pros y contras. Y en mi caso, al ser yo una persona que necesita interacción social, que a veces voy al supermercado varias veces a la semana porque necesito hablar con alguien y hablo con la cajera, Tampoco me veo con mi novio muy seguido. Me veo una o dos veces por semana. A veces ni nos vemos en una semana y está perfecto. Yo creo que esas interacciones, por más chiquitas que sean, las necesito. Y especialmente al trabajar desde casa, al no tener a más personas ayudándome, al no tener más interacciones cara a cara. A veces, ya les digo, a veces ni siquiera veo a mi hermana. Sí siento que es súper importante el decir, Ok, hoy voy a tratar de salir, a caminar o incluso llevar el trabajo a una cafetería que me guste. Acá en Cuenca me encanta la cafetería que se llama Delicioso. Es una cafetería súper linda en donde me encanta trabajar de vez en cuando. Cuando ya estoy como saturada de estar en la casa. No, no es algo de todos los días, pero es bueno cuando trabajas desde casa, cuando trabajas solo, cuando no tienes más interacciones, cuando ni siquiera haces videollamada con un jefe o algún compañero de trabajo. Es necesario que tengas esas interacciones humanas fuera de tus cuatro paredes. O bueno, depende, ya les digo. Para mí es importante, pero puede ser que para ti no sea tan importante este tipo de interacción y está perfecto. Ok, ahora vamos a hablar de cómo manejas las finanzas. Yo trato de todos los meses tener en mi app de notas un no presupuesto, pero sí llevar las cuentas de todo. Porque a veces voy a la tienda, a la tienda de barrio y compro una cosita chiquita, bananas o alguna fruta y eso se va acumulando y antes yo no lo contaba o a veces tampoco contaba mucho hacerme las uñas o los viajes del bus. Pero estoy tratando de llevar cuenta de todo eso para el final del mes saber a dónde realmente estaba mi dinero, si esa comida, si ese entretenimiento, si puedo ahorrar más, si tal vez puedo decir ok, este mes invertí en esto, pero el próximo mes no quiero invertir en esto y está perfecto. Cada vez que me pagan de YouTube, cada vez que ingresa dinero a mis cuentas, lo que trato de hacer es separar un gran porcentaje para reinvertir para los derechos de la música, de los videos, que eso lo pago mes a mes, para la aplicación que utilizo para editar las miniaturas, que eso también lo pago mes a mes. También lo utilizo para comprar ciertos ingredientes y hago un lo que como una semana y digo ok, estoy reinvirtiendo mi dinero en mi canal, en mi negocio, porque prácticamente este canal es mi pequeño negocio, mi pequeño emprendimiento. Para mí es bueno tener un gran porcentaje que no lo toco, que mes a mes acumula y en mi cuenta digo ok, no puedo bajar de tal número, no puedo bajar de 600 dólares, no puedo bajar de 700, de mil. Hay meses en los que no consigo ningún trabajo extra, hay meses en donde no he juntado ni un dólar. Al ser independiente, esto es muy variable, muy muy variable, especialmente con la crisis económica que estamos atravesando en Ecuador. Crisis de todo en Ecuador y por eso este año ha sido bastante flojo en cuanto a ingresos. Ahí es donde es súper bueno que tengas ahorros, que tengas estas ganas de volver a invertir lo que generas en lo que estás haciendo. Tratar de siempre separar un monto para tu salud, para citas al dentista, para emergencias de salud. Es súper importante tener ese tipo de fondos y aún mejor si puedes invertir en una póliza de seguros. Antes de seguir con el siguiente tema, sorbito. Ahora vamos a pasar al tema de la disciplina. Ustedes me piden tips de cómo ser más organizada, cómo tener más disciplina y en Google la disciplina es la agilidad para controlar nuestros propios sentimientos en momentos de crisis o debilidad. es tratar de mejorar siempre y conseguir avanzar hacia la meta. La disciplina yo creo que es algo que me ha servido muchísimo en momentos en donde no me siento motivada, en donde no quiero hacer nada, pero digo, ok, tienes la disciplina, tienes que hacerlo, porque al final no es que me guste el proceso en sí, pero lo que yo deseo y más quiero es la meta. Entonces, aunque no me guste el proceso, sé que la meta lo vale, sé que la meta es lo más importante y sí, el proceso a veces es terrible, a veces no quieres hacer nada, pero si no cumples con ese proceso, si no te empujas un poquito, si no sabes cuándo empujarte y cuándo descansar, va a ser muy difícil que avances y que logres llegar a tu meta. La disciplina también se trata de eso, de saber cuándo pausar, recargar energías y seguir y no sólo hacer, hacer, hacer y hacer por hacer, por decir que estás ocupado. Por eso mismo necesitamos de vez en cuando recargar baterías y descansar. También es súper importante que nos perdonemos cuando fallemos. Ustedes no saben cuánto he tratado de grabar este video. Esta es como la tercera, cuarta vez que intento grabar este video. Y sí me di un break de unos días, de unas semanas para replantearme lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Y esto es disciplina. El seguir intentando, pero también analizar qué es lo que no me gusta, qué es lo que estoy haciendo mal y no darme con la misma pared, sino tratar de cambiar las cosas, jugar de cierta manera, de distinta manera y probar nuevas técnicas para un mejor resultado. En cuanto a métodos de estudio, métodos de organización, yo tengo un video, les digo, acerca de eso acá en mi canal y en pocas palabras lo que hago es yo separo todo por horas. Yo trato de antes de la semana, el domingo o el principio de lunes, la primera parte de la mañana, trato de organizar toda mi semana. No me gusta cuando los planes surgen de la nada porque de esa forma a veces siento que todo se desordena, necesito priorizar ciertas cosas. Cuando iba a la universidad, ponía todos los horarios de la universidad como prioridad en un color y eso no se podía mover. Y luego, en los tiempos libres, yo igual marcaba mis tiempos libres de color negro, me acuerdo, y a veces le pasaba este calendario a mi amiga Sarita o a mi novio y le decía ok, puedes escoger cuando quieres que nos veamos. Y sí, a veces es molesto el tener tanta estructura, hay personas que no aman tanta estructura, pero genuinamente si tú estás feliz con esa estructura y logras tener momentos de descanso, momentos de trabajo, momentos de estudio, momentos en donde tienes que hacer trámites, ir al supermercado, a todos no nos funciona lo mismo y tienes que ir probando qué te funciona, si te funciona tener todo en tu Google Calendar con alarmas por horas y todo esto, perfecto, si te funciona nada más anotar de vez en cuando las cosas y tú te acuerdas y todo bien, si se trata de estudiar, anotes todo en una libreta, la conexión que tiene tu mente con tu mano es súper fuerte, al menos a mí eso me ayudaba muchísimo a estudiar, el escribir todas mis lecciones desde el colegio, yo hacía planas de lo que me tenía que aprender y repetía y repetía y repetía escribiendo a mano, creas esa conexión perfecta entre tu cerebro y lo que estás aprendiendo y a mí se me hace mucho más fácil, también un método de estudio que me ha ayudado muchísimo, incluso ahora con mi trabajo así es como edito, así es como avanzo con los proyectos, es la técnica Pomodoro, es decir, que pongo un temporizador por 25 minutos, trabajo esos 25 minutos sin interrupciones y luego descanso 5 minutos, luego vuelvo a trabajar 25, descanso 5, esto es súper importante para que tu mente siga enfocada pero no se sienta abrumada porque sabe que va a llegar un break, sabe que vas a tener un descanso y vas a aprovecharlo al máximo, puedes hasta mirar la pared en esos 5 minutos, otra técnica que también me sirve muchísimo es la regla de los 3 minutos, esta regla es para cuando en serio no quieres hacer algo, dices, ok, voy a trabajar en ello 3 minutos y muchas veces esos 3 minutos se pasan rápido y luego quieres trabajar 6 minutos y luego 12 minutos y luego 24 minutos y así vas logrando avanzar y el último consejo acerca del estudio es que hagas tu tarea más importante o bueno, esto también se aplica al trabajo, a la organización, haz tu tarea más importante primero porque si haces tu tarea más importante al último porque crees que ok, primero necesito calentar y voy a hacer una tarea chiquita, voy a ordenar mi cuarto primero, voy a limpiar mi casa primero, voy a responder este mensaje primero y luego ya voy a hacer eso, tu energía va a ir bajando muchísimo y luego ya no vas a querer hacer la tarea más importante porque ya no tienes suficiente energía, ya no tienes suficiente tiempo en el día, a veces se te va el día en hacer otras cosas chiquitas, eso me pasa muchísimo a mí y terminas postergando, 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 luego viene el pánico y no queremos eso, no queremos pánico, por eso también es súper importante que te analices a ti mismo y digas ok, yo tengo más energía en la mañana, ahí voy a trabajar más duro, yo tengo energía más en la tarde, ahí voy a trabajar más duro, yo tengo más energía en la noche, ahí voy a trabajar más duro, cada quien, cada quien tiene que analizar cuando tiene más energía y para terminar el video vamos a responder un par de preguntas un poquito más íntimas acerca de cómo aceptar el hecho de no querer agradar a todos y cómo dejar de vivir en el pasado y también dejar atrás a esas personas que fueron parte de tu pasado, cómo no idealizar ese pasado, que es algo que me pasaba y me sigue pasando de vez en cuando, recientemente leí un libro que se llama Do Hard Things y en uno de los capítulos él habla de que a veces es bueno, incluso pone un ejercicio cuando quieres superar algo y quieres ser más fuerte y realmente tener esa capacidad de afrontar algo complicado, es bueno hablarte en tercera persona, es bueno hablarte desde un espacio alejado, por eso es que a veces suena gracioso decir Cintia, no pienses en eso o Cintia, no idealices el pasado o Cintia, el pasado es pasado, sí se siente raro, es gracioso, pero sirve muchísimo psicológicamente porque a veces no nos escuchamos a nosotros y escuchamos más a alguien externo, cuando tenemos una duda a veces le preguntamos a nuestros mejores amigos, a nuestros hermanos y es como ¿me ayudas con esto? ¿qué debería hacer? no sé qué hacer y cuando ellos te dicen Cintia, haz esto acá, muchas veces los escuchamos más de lo que escuchamos a nuestra intuición y por eso él te dice que es mejor hablarte de esta forma, hablarte de una forma alejada a ti te ayuda a conectar contigo, aunque sea medio contradictorio. Y sí, de esa forma te puedes repetir el que no idealices nada, no hay que idealizar a las personas, muchas veces idealizamos el pasado porque es mejor así, no vemos los errores que tal vez tuvimos en el pasado, no vemos que también en el pasado sufrimos o nos sentimos mal, aunque hayas numerosos estudios diciendo de que el cerebro se enfoca en lo malo y que solo pensamos en lo negativo, no, yo siento que a veces sí pensamos muchísimo en lo positivo y en lo bonito, en todo lo color de rosa, pero no vemos lo que estuvo pésimo en cierto momento de nuestra vida o con ciertas personas. Durante mucho tiempo yo idealizaba bastante al pasado, la cintia del pasado era más fuerte, la cintia del pasado no se quebraba tanto, pero solo son etapas y la cintia del presente no está mal, está en su proceso de aprender, de realmente dejarse sentir, yo antes no me dejaba sentir y ahora siento muchísimo las cosas, me pegan mucho las cosas y está bien, es ahí donde estoy ahora, está bien. La otra pregunta es ¿cómo hacer para cerrar ciclos y no vivir en el pasado? Lo que yo hice para cerrar ciclos fue escribirme una carta, escribirle una carta a la cintia del pasado, a la cintia del presente, este ejercicio me lo dio mi psicólogo en el de 2021, escribí todo, 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 creo que escribí como tres páginas y luego lo que tenías que hacer era uno, enterrarlas o dos, quemarlas y yo decidí quemarlas, decidí dejar el pasado ir, a veces necesitas ese tipo de rituales para dejar ir o para al menos estar un poquito más en paz con todo, pero si tú no quieres hacer eso, también puedes hablar contigo mismo a través de meditación, sal a caminar y tengo una plática honesta contigo, trata de hacer la paz con tu círculo de antes, hay amistades que no tienen que estar para siempre, hay personas que no tienen que estar para siempre, incluso aunque sean familia, no tienen que estar para siempre y es bueno cerrar ciclos para comenzar nuevos ciclos, si necesitas cortarte el cabello, córtatelo, es bueno tener estos cambios drásticos en apariencia porque, de nuevo, es como, estoy cambiando en apariencia, por lo tanto, quiero cosas diferentes, la cintia de pelo negro quería eso, pero la cinta con cabello tinturado quiere otra cosa y está perfecto y aunque las otras personas no hayan cerrado ciclos contigo, tú puedes cerrar ciclos cuando tú quieras, es difícil, duele un montón porque nunca vas a tener ese cierre por parte de la otra persona, pero a veces es así, es así y tienes que hacerlo, tienes que aceptarlo, tal vez los vas a stalkear en Instagram, en redes sociales, por varios meses, por varios años, pero eventualmente va a dejar de doler, va a dejar de doler, va a dejar de pesar y las cosas van a estar mejor, son solo procesos que tenemos que vivir como humanos y sentir todo eso, las emociones negativas, las emociones positivas, es parte de ser humanos, de la experiencia. Y finalmente, la última pregunta es, ¿cómo aceptar el hecho de no agradar a todos? aceptando que a ti tampoco te van a agradar todos y por lo tanto, tú no tienes que agradarle a todos. No vinimos a este mundo a ser mejor amigo de todos los que conocemos, de todas las personas, yo por eso tengo muy claro que hay personas que son mis conocidos, hay personas que son amigos cercanos, hay personas que son mejores amigos, hay personas que simplemente son compañeros de la universidad, compañeros del colegio, compañeros de la escuela y listo. Hay personas que son familia y ya, son familia por sangre, pero no hay esa conexión emocional, no hay esa relación profunda que sería ideal, pero no la hay y está perfecto. Yo creo que no tienes que agradarla a todos, no tienes que cambiar quién eres solo por no incomodar, por encajar. Si a alguien no le caes bien, bienvenido sea. Mientras tú no trates mal a las personas, mientras tú no seas una persona grosera que se cree el último aguacate del mundo, está perfecto, que no le agradezco a las personas. Por eso hay ese dicho de que puede ser el durazno más delicioso, más jugoso del mundo, pero aún así van a existir personas a las cuales no les gusta el durazno. No importa si estás jugoso o si estás perfecto, si eres el durazno más increíble del mundo, va a existir alguien que te va a decir eres un durazno, no te quiero. Y algo que yo hice para aceptar esto fue trabajar más en mí, fue disfrutar más de mi propia compañía, de salir en citas conmigo misma, de ir al cine sola, de ir a comer sola y saber que yo sí soy buena persona y sí me gusta mi propia compañía y trabajar en mi propia compañía me hizo sentir más seguridad en quién soy y si a otras personas no les agrada eso, está perfecto. Como sea, mi garganta ya está súper seca, necesito ir a dormir porque es la una de la mañana. Si quieren que haga otro episodio de estos, por favor, déjenmelo saber, denle like a este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho aún y también dejen un comentario con sus dilemas, sus preguntas para que yo pueda en una próxima ocasión, en un próximo video, responderlas. Si llegaron a esta parte final del video, comenten tacita si es que se quedaron hasta acá para ver qué dice la gente, ustedes ahí comentando tacita y los demás así como ¿qué tacita? Esta tacita. Y si les gustan este tipo de videos en donde yo hablo acerca de ciertos temas, pueden ir a escucharme en mi podcast Sal de tu Cabeza. Los episodios salen cada miércoles de cada semana y sin más, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión, en esta velada divina. En la madrugada son las 12 y 50 am. Hazel ya está como lárgate a dormir, humana, no te aguanto. Esta que se da vueltas en su camita, le voy a hacer caso a Hazel, la voy a dejar dormir. Cuídense mucho y espero que estos consejos de hermana mayor les hayan servido de alguna forma y les ayuden. Bye, bye. Bye. No sé por qué les di besito, es la primera vez que les doy un besito. Ok, bye. 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 Bye.